¡Suscríbete al canal! Lo pensaré. Oye, Jack, necesito tu ayuda. No les consigo ni una sola entrevista. Eso es. A vuestros jefes potenciales les gustará veros sonreír. ¿Sonreír sin motivo no es ser hipócrita? Sí, pero a los norteamericanos les gusta, así que hacedlo. Ahora entiendo por qué no tienes marido. ¡No puedes colarte en casa de la gente sin más! He venido a darte las gracias. Gracias a ti tenemos trabajo. ¿Qué les pasó? No estoy segura, pero parecen bastante traumatizados. Al despedirnos la otra noche les dije adiós y me miraron como si no fueran a volver a verme. No puedes involucrarte en sus problemas. Tenía 54 hermanos y hermanas. Todos murieron menos una. Tiene que venir aquí con nosotros. Desde el 11 de septiembre el programa se ha detenido indefinidamente. ¿Crees que Inmigración me dará permiso para acoger a una refugiada? Si puedes tener la casa presentable, sí. ¿Qué le pasa? ¿En serio? No tiene cita. Lo sé. ¿A quién tengo que tirarme para ver al encargado de Inmigración? A mí. Gracias, cielo. ¿De dónde es? De Sudán. Eso será un problema. Es una refugiada de guerra. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Sin duda. ¿Tendría que recorrer medio mundo para conseguirlo? Sí. Ten fe, Yardí. ¿Yardí? Significa gran vaca blanca. Bueno, me han llamado cosas mucho peores.